La Universidad Autónoma Metropolitana Es un proyecto que se gesta desde hace muchos años, pero no había podido cuajar, vamos a decirlo así. El primer gran paso se dio hace ya varios años con Virgilio Caballero. Se iniciaron los trámites, sobre todo en radio, para conseguir el permiso para tener la transmisión. Mismo que se obtuvo el año de 2010, con muchísimo gusto y muchísimo entusiasmo, iniciaron todos los maestros, hicieron propuestas, los grupos de alumnos también, etc. Y con muchos tropiezos, pero fue avanzando. Ahorita se ha logrado tener tres programas. En el caso del Catalejo es un programa de divulgación científica. En el caso de Entre Pares es un diálogo entre investigadores con temas de actualidad. Y en el caso de Nación Universitaria es un proyecto completamente estudiantil. Dicen que el secreto mejor guardado de la UAM es justamente toda la maravilla de investigaciones que se llevan a cabo sobre agua, medio ambiente, energía, salud, ciencias sociales en muchos aspectos, migración, elecciones, etc., etc. Y que no son conocidos. Entonces, el proyecto de radio como el proyecto de televisión tiene la intención que la sociedad sepa qué está pasando y sepa también cómo contactarse con la universidad. Los gobiernos de Colombia y Honduras firmaron el Tratado Cultural y Educativo con el objetivo de compartir sus actividades y colaborar conjuntamente durante los próximos 10 años. Cada parte compartirá una base de datos que contendrá la información en materia educativa y cultural para realizar exposiciones, presentaciones artísticas y colaboraciones entre ambos países. El arte popular es revalorado gracias a esta muestra iberoamericana que reúne piezas adquiridas entre el 2007 y 2011. Más de 2.500 piezas de arte popular iberoamericano se exponen en Madrid, España. El trabajo de artesanos de países como México, Argentina, Brasil, España y Portugal se exhiben en el Teatro y Centro de Arte Fernán Gómez. Son piezas hechas con cerámica, cera, barro, piedra, fibras vegetales, papel, textil, metal y madera. Los tópicos van desde lo religioso y pagano hasta la vida cotidiana. Grandes maestros del arte popular iberoamericano propone ver el trabajo del artesano como arte. La doctora en Ciencia de la Educación Claritia Peña Serpa de Venezuela ganó el concurso Gradúate XXI al que convoca el Banco Interamericano de Desarrollo para prevenir la deserción escolar en América Latina. Su propuesta, Jóvenes sobre Ruedas, fue seleccionada por especialistas en educación. El propósito es poner en uso las ideas que ayudarán a evitar que los alumnos de secundaria dejen las aulas. ¿Se imaginan una ópera con mariachis? Pues este es el espectáculo que ha fascinado a diversos espectadores. La ópera con mariachi, Cruzar la cara de la luna, es un éxito en taquilla. Convence al público de París y de Estados Unidos. La idea de este trabajo es del director de la gran ópera de Houston, Anthony Freud. El libreto narra la historia del laurentino, migrante mexicano que cruza la frontera hacia Estados Unidos. La música es de José Martínez, director del mariachi Vargas de Tecalitlán. Tiene una estructura clásica, cuadros, áreas, duetos, conjuntos y coros. Es una obra bilingüe. El calentamiento global transforma el hábitat del oso polar y lo pone en peligro de extinción. El ecologista Johnny Ross, investigador de la Universidad de Alberta, siguió el deshielo del Ártico. Razón por la que las focas desaparecen de esta región, dejando al oso polar sin alimento. La búsqueda de otros suministros de energía, como huevos de aves, algas y carroña, no son suficientes para sobrevivir. Por ello, se acercan cada vez con más frecuencia a poblados. Hasta aquí Horizonte Latinoamericano. Los invitamos a que nos sigan a través de las diferentes redes sociales que aparecen en pantalla. Escríbanos a horizontelatinoamericano.edu.mx Nosotros los esperamos en una emisión más.